Un hombre se lanzó al mar para evitar ser arrastrado por carabineros este mediodía en la comuna de Cartagena. El hecho se registró cerca de las 12 horas en la playa grande, donde se desplegó un intenso operativo para sacarlo de las aguas, lo que llamó la atención de los bañistas que se encontraban en el lugar. Luego de estar 45 minutos en el mar, perso...